Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Hoy no más bien, ese ritmo y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Res backs No, 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 no En cambio yo sin cuidado Voy a gozar oh ¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo, 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 Niaíto, dice, sí, atención, irme, oí nomás, vaya que lío, no, no, jeje. Música Tongo, Ñaíto, y lo baila en la calle, Tongo, Ñaíto, la va bailando el conche, Tongo, Ñaíto, portuguito que en el baile, Tongo, Ñaíto, la va bailando la escuela, Tongo, Ñaíto. Tongo, tango, tango, tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Tongo, tango, tango, tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que babaya, wey Beñamos, bailemos un nuevo ritmo, un río pegado y sabrosito De bailar, muy cerquita y pegadito, vamos a bailar lo becaito Beñamos, bailemos un nuevo ritmo, un río pegado y sabrosito Tongo, tango, tango, tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Lo bailo en la calle, lo bailo en el conche, lo bailo en el baile Lo bailo en la escuela, lo bailo en la escuela Tongo, tango, tango, tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Tongo, tango, tango, tango ¡Viva la 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 la! ¡Tongo, tango ñajito! Ven, 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 ven Vaya que fiesta Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Lo va a bailar en el coche Por un tubito aquí en el baile Lo bailo en toda parte de verdad Tongo, 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 tongo ñaito Y lo va a bailar en la playa Cuando entrego los camiones oyendo mi radio Y yo any del estereo Pongo ñaí, pongo pongo ñaí Pongo ñaí, pongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Los conoces nuevamente con ustedes La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel La luna iba caminando sobre las olas del mar Peñaste lo de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán Puebla Martín Tellez ¡Gózalo mi hermano! ¡No, no, 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 no Deja y deja, la playa caliente el sol Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile, caramba carne pedía Parece que el baile era, parece que el baile era, caramba carnicería Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile, caramba carne pedía Parece que el baile era, parece que el baile era, caramba carnicería Es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Una vieja ya en un baile, una vieja ya en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Una vieja ya en un baile, una vieja ya en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Parece que el baile era, caramba carnicería Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Música Es que ella estaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Música 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonito, porque se ve lo bueno Música Hay muchachas bonitas, que todas dan consuelo Música Y no te ves bonito, porque se ve lo bueno Música Hay muchachas bonitas, que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Me llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regaran. Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regaran. Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban, Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Ay, mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Ay, mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Ay, mi corazón se marchito de amor, de pura pena se cerró la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor ¡Negra! Venganse ya que el negrito ya llegó, venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón, para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando, toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando, quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales, allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño, llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño, tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente, El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible del negro costeño y su acordeón Eh, 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 eh Música Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Música Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el ron Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra, hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás vi, este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero, y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo es sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Este es el original, no crean que es el impostor Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor Jesús Hernández ha dicho que según trae el mejor Y todos los elementos que aquí presentes estamos Y todos los elementos que aquí presentes estamos Y en todos los eventos siempre alegres tocamos Y en todos los eventos siempre alegres tocamos Aquí estamos todos, con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor, en la percusión Y Santiago toca Viene la cordial Música Y el público aquí presente también tiene que saber Y el público aquí presente también tiene que saber El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Aquí estamos todos, con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor, en la percusión Y Santiago toca Viene el acordeón Música Música Y el público aquí presente también tiene que saber Y el público aquí presente también tiene que saber Que el mar azul siempre ha sido de la familia Tornés El mar azul siempre ha sido de la familia Tornés Aquí estamos todos, con José Tornés Doña María y Clemente, ellos tocan bien José Luis y Víctor, en la percusión Y Santiago toca Viene el acordeón Música 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 Mar sagrado Tú fuiste testigo De las caricias de aquella mujer Que con sus besos Que con sus besos me ahogó entre sus brazos Y su mirando la puesta del sol Se fue en la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche y amor inquietud Música Música En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Música 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 En la roqueta pasamos la noche Sobre la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Música Y llegó la que no tiene llenadero Música Con su conjunto Marra Azul De Pinoteco Nacional Música Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Si no me quieres pa' qué me andas buscando Para mí ya no existes desde cuándo Si no me quieres pa' qué me andas buscando Para mí ya no existes desde cuándo Eres colosa Mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa Mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa Mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa Mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Escucha esto, Domingo y José Romero, allá en Acapulco, Guerrero ¡Sí, señor! Ahora dices que estás arrepentida, no te das cuenta que es todo y es muy tarde Ahora dices que estás arrepentida, no te das cuenta que es todo y es muy tarde No te arrepientas y sigue con tu vida, ese camino tú misma lo buscaste No te arrepientas y sigue con tu vida, ese camino tú misma lo buscaste Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa Para que lo goce, empresa Torres Promotion, allá en Nueva Jersey, de parte de Aquilino Hernández Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres colosa, mujer, eres colosa, de nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa, eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa, mujer, eres colosa Eres colosa, mujer, eres colosa, mujer, eres colosa, mujer, eres colosa Y que se escuche ese acordeón oaxaqueño, sabroso, sabroso, sabroso Para mi gente, de la Unión Americana ¡Báilelo! ¡México! ¡México! Gracias por ver el video.